Estamos con Pablo Melo, vía Zoom, él es coordinador de maestrías en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Con él vamos a hablar acerca de la maestría en gestión y prevención de riesgos que ofrece esta entidad educativa superior. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Osvaldo, ¿cómo está? Buen día a usted y a su distinta audiencia. Cuéntenos acerca de este tipo de maestría, las características que tiene el perfil que deben obviamente presentar quienes aspiren a participar. Osvaldo, bueno, comentarte que el Instituto de Altos Estudios Nacionales es la Universidad de Postgado del Estado. Formamos profesionales en el ámbito del sector público y del sector privado, ya desde hace 50 años que cuenta la universidad, es una entidad pública, es una universidad postgado pública y tenemos 13 programas de maestría, en realidad ahorita abiertos para la convocatoria que arranca en mayo del 2022. Entre esos programas que son variados, van desde el tema de la gestión pública, la administración tributaria, vamos al tema también de derechos y la parte judicial. Tenemos también la maestría en prevención y gestión de riesgos, que es justamente la maestría que yo coordino. Entonces, esa maestría actualmente es una maestría que tiene bastante demanda en el ámbito justamente de personas que están vinculadas con la atención de emergencias y desastres. Venido el caso, de hecho, sabemos muy bien cuál es el contexto en el cual se desarrolla, sobre todo muchas de las actividades en el Ecuador y que son propensas precisamente a este tipo de fenómenos. Entonces, nos interesa mucho que los profesionales que se vinculan justamente en esta temática, se profesionalicen, logren capacidades, logren fortalezas, sobre todo en el diseño y estructura de política pública para afrontar estas situaciones en distintos niveles de gobierno. Me refiero a distintos niveles de gobierno desde el aspecto nacional hasta el ámbito local, digamos, justamente a nivel de municipios donde tienen que trabajar con este tema directamente. ¿Por qué cree que no se ha trabajado en este tipo de especialización en las entidades de educación superior con bastante énfasis? Porque incluso, claro, a quienes han puesto a nivel del gobierno como responsables de la gestión de riesgo ha sido alguien recomendado políticamente y no de manera necesaria alguien especializado en ese campo. Sí, Osvaldo, probablemente el tema de la gestión de riesgos, si bien no es un tema demasiado nuevo, sí es un tema que ha cobrado fuerza en los últimos 20 años. Ha habido, digamos, momentos de ruptura a nivel regional, mundial. Después del evento del 85, sobre todo a nivel de América Latina, me refiero a lo de Armero en Colombia, despertó las alertas de que no podíamos ser reactivos, es decir, solamente trabajar en la respuesta, sino que también después con fenómenos más locales, como en el fenómeno del niño en el 98 aquí en Ecuador, despertó la necesidad de que tenemos que hacer más bien un enfoque hacia la prevención de riesgos. Entonces, a partir de ahí surge esta idea de que debemos trabajar en ese ámbito y de alguna u otra manera un poco puede ser tardía, aunque ya fue, digamos, un buen paso en el 2008, se incorporó el tema de la necesidad de que en la Constitución esté resguardada la seguridad en todos los ámbitos, sobre todo frente a desastres naturales y la responsabilidad del gobierno. Eso hace que muchas, digamos, entidades de estudios superiores empiecen a vincular la gestión de riesgos con un programa académico. Y desde el 2008 nosotros, como ya ofrecíamos las especializaciones. Ahora, en el 2016 empezamos por el tema de las maestrías. Entonces, ha sido un salto en el cual obviamente estamos tratando de reformar para tratar de tener especialistas justamente en estos ámbitos. Y que esos espacios que se cubren normalmente, que podemos decir a veces con cuotas políticas, en realidad puedan ser espacios específicos con conocimiento, con un background técnico que puedan asumir justamente estos retos. Yo te mencionaba el tema del fenómeno del niño, tenemos el tema de terremotos, riesgo sísmico, riesgo volcánico, entre otros fenómenos que nos azotan a distintos niveles y a distintas escalas. Hoy por hoy estamos hablando hace poco tiempo del tsunami que provocó el volcán Tonga, estamos a las puertas, o más bien en pleno desarrollo del fenómeno de la niña, aquí en el Ecuador. Entonces, frente a estas situaciones debemos tener claras cuáles son nuestras estrategias y eso depende de un background técnico de nuestros profesionales. Desde cuando ustedes están haciendo esta oferta académica en cuanto a la maestría en gestión y prevención de riesgos, ¿qué tipo de acogida ha tenido? Es interesante, Orvaldo, y es muy buena la pregunta. De hecho, es uno de los programas que comparativamente hablando tiene bastantes demandas, digamos, hay mucha gente que demanda este programa en términos comparativos, podemos ser en número casi tanto como una maestría en derecho o una maestría en gestión tributaria, digamos, que tiene mucha demanda. Eso nos da cuenta de la necesidad que tiene justamente espacios de profesionalización que demandan sobre todo a nivel de gobierno nacional y de gobiernos locales. No nos olvidemos que la gestión de riesgos, si bien es una política desde el Estado que viene desde la parte más alta, en realidad donde se articula y donde debe operar, donde debe llegar justamente la operativización de la gestión de riesgos es a nivel local. Entonces, en esos ámbitos hemos visto que muchos de nuestros estudiantes se vinculan justamente en esos espacios. Espacios para conformar, por ejemplo, los comités de operaciones de emergencia que ahora, por ejemplo, en el contexto de la pandemia se reúnen con mucha más regularidad justamente para atender estas emergencias y son de distintos tipos, de distintos perfiles. Es por eso que muchos de los que optan por la maestría finalmente son de distintas profesiones. Podemos tener desde bomberos, son parte importante, médicos, ingenieros ambientales e ingenieros que también están relacionados con el tema de reducir desastres civiles. En fin, es abierto a una, digamos, a un sector amplio de la población que desea especializarse. Ojo que la gestión de riesgos no es exclusiva de una profesión. Es abierta para aquellos que obviamente quieran trabajar justamente en este ámbito, Osvaldo. ¿Cómo está previsto el pensum académico para esta maestría? Toda vez que, más que teórica, es una materia práctica. Sí, Osvaldo. Esta maestría nació en 2016, como te comentaba, con un perfil, digamos, que tenía un contexto teórico de base importante que es necesario y obviamente también una contraparte práctica. Sin embargo, desde el año pasado, desde hace dos años, se hizo una reforma a esta malla curricular, que ahora cuenta con 12 cátedras, de las cuales nueve son profesionalizantes, lo que quiere decir que son nueve que tienen que ver con una parte teórica que es necesaria abordarla para tener, saber de qué estamos hablando, pero también tienen unos componentes con cátedras que tienen que ver con el manejo de las emergencias, la prevención, por ejemplo, como la gerencia del manejo del desastre, como el tema del manejo y gestión de información geográfica para atender los riesgos. Tenemos también entender cómo se dan los eventos y riesgos y la vulnerabilidad. Ojo que cuando estamos trabajando en poblaciones y sectores, en territorios, necesitamos abordar no solamente la amenaza, es decir, qué es lo que nos pone potencialmente en riesgo, sino también cuáles son nuestras deficiencias, nuestras vulnerabilidades y cómo podemos atender a ellos. Entonces, esa es una parte crítica que también debemos entender y que a nuestros profesionales justamente les indicamos. ¿Dónde podemos manejar el riesgo? Muchas veces la amenaza puede ser controlable, puede ser mitigable, pero muchas veces la vulnerabilidad de nuestras poblaciones es la que deberíamos evitar. Claro. Y la pregunta iba un tanto también por el hecho de que, como estamos en tiempos de pandemia, la mayoría de actividades son virtuales. Bien, ¿qué perfil deben observar las personas que aspiran a inscribirse y a seguir esta maestría? Sí. En este caso, como te mencionaba previamente, la idea es que la gestión de riesgos es abierta en general a cualquier tipo de profesional que de alguna u otra manera tenga interés en entrar en este mundo de la gestión de riesgos que es tan importante, que ahora es parte de una política pública tan importante como erradicar la pobreza, como el desarrollo sostenible. Es necesario justamente trabajar en eso ya es un eje transversal. Entonces, los perfiles, digamos, pueden ser amplios y obviamente para entrar a la maestría lo que necesitan es tener un título de tercer nivel, nada más aprobado por ICES, y con eso tranquilamente siguen el proceso de inscripción y pueden optar tranquilamente por esta maestría. Sin olvidar que también la universidad tiene un programa de becas que justamente tiene que ver con el tema de excelencia académica y con el tema de condiciones socioeconómicas. Entonces, es una ventaja para que puedan inscribirse y puedan tener una opción de educación desde el sector, desde la parte pública, una universidad pública y con excelencia académica. Bien, gracias por permitirnos esta entrevista vía Zoom. Pablo Melo, coordinador de maestrías en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, hablándonos acerca de la maestría en gestión y prevención de riesgos que se está ofertando actualmente en esta institución. Gracias por su presencia. Muchas gracias, igualmente. Gracias.